1 Manos que matan una vez No se detienen Quedan con hambre Con sed No se contienen Hey papito 2 Manos que matan dos veces Ansiosas, letales Sobre la garganta llegan Seguras, mortales Las manos de Rory Recorren el cuerpo de Daphne Con una intención ambigua No es solo deseo Es algo más Daphne lo nota Pero es muy tarde para salir corriendo La tiene en sus manos En el acto Las manos de Rory aprietan Más de lo esperado Llegan a la garganta La callan Ella le pide con la mirada Que se detenga Pero él sigue Goza hasta verla perder el brillo El aliento El pulso Pensaste en Lázaro En el momento En que ese cliente Atajó con su red mortal Tu garganta Daphne Imaginemos que así de terrible Pudo haber sido tu muerte Daphne Pero solo tú La segunda víctima de Rory Conde Sabes realmente Cómo sucedieron las cosas Y hoy Es momento de recordarte Bienvenidos a Pesadillas Criminales El podcast donde semana a semana Hablamos de lo que nos ahuyenta el sueño Dejándonos con un insomnio saturado de horrores Soy Areli Arismendi Y estamos en la segunda parte De El Estrangulador de Miami En la primera parte Hablamos de la infancia y juventud De Rory Conde Quien Abusado por su padre Desarrolló tendencias Muy Demasiado Violentas Cuando su esposa lo dejó Rory usó ese pretexto Para dar rienda a sus ansias de revancha ¡No! Miami 1994 Paraíso tropical Fiesta con toques latinos Placeres ilimitados Bailes, enviaguez y atrevimientos Carta abierta a los vicios más atrevidos Más secretos Donde la prostitución es la reina más buscada Más glorificada La que cumple las fantasías más alocadas Sueños nunca antes mencionados Deseos desbordados Sin riendas Hasta que Muestra una nueva cara Porque hay un serial killer Perdido de lujuria Un loco en una pesca macabra Que pone anzuelos Solo para las prostitutas El 17 de septiembre de 1994 Encontraron asesinada a Lázaro Comezaña Cautivadora Sexoservidora Travesti Cuéntanos Lázaro ¿Trataron tu asesinato como un caso aislado? ¿Se fueron con la homofobia como probable móvil? Los prejuicios La salida fácil Sobre todo en una ciudad Donde lo único que está prohibido Es no desear Y así perdieron tiempo, ¿verdad? No vieron que un asesino serial había surgido Como verlo en una primera víctima Que hasta para el mismo Rory Conde Resultó un ensayo ¿Se conocieron tú y Daphne, Lázaro? ¿Se cruzaron alguna vez en las mismas calles? ¿Sabías que Daphne en realidad se llamaba Elisa Martínez? ¿Platicaban de las razones por las que se prostituían? ¿Compartieron cigarros, tragos, bromas y risas Intentando evadir la sordidez que las atrapaba? ¿Escuchaste de la muerte de Lázaro, Daphne? No, no es lo mismo morir que ser asesinada Te pregunto de nuevo, Daphne ¿Sabías del asesinato de Lázaro Comezaña? Estaba reciente, Daphne Era octubre Y en septiembre lo habían encontrado ¿No sabías nada? Es muy probable que toda la comunidad de sexoservicio Hablaran de Lázaro O Ginny O Ámbar O como se llamara a sí misma dependiendo la zona El día y la hora El asesinato de una colega es tema inevitable Más cuando se espera a la clientela En la calle 8 El 8 de octubre de 1994 De todas formas Cualquier cliente puede ser el último Sí, Daphne Seguro recordaste los riesgos de tu profesión Riesgos que salen bruscamente de las sombras Buscando nuevas víctimas ¿Tuviste miedo? Por supuesto ¿Tenías otra opción? No Lamentablemente no Oye, Daphne Te estranguló el 8 de octubre Y te encontraron Como a Lázaro Cerca de la autopista En Tamiami Trail Ya había un patrón Y gracias a ti Una sospecha En esos años Aún se discutía entre los expertos internacionales Cuántos homicidios eran necesarios Para aplicar la clasificación de asesino serial ¿Serían tres suficientes? Y no dejemos de lado que deben existir intervalos fríos entre uno y otro Yes, sir ¿Fríos? Ya venía su próximo intervalo En un momento regresamos con pesadillas criminales Cinco semanas después El 20 de noviembre Tres Manos que matan tres veces Envalentonadas Jactanciosas Desgraciadas No solo te asesinó Charity Se atrevió a dejar un desafío Un mensaje escrito en Charity Perdón que lo diga Pero Tú lo sabes Dejó un mensaje En tus nalgas Third La tercera Presume Rory Conde Ultrajando tu cadáver Como si fueras un pizarrón Una tabla Una pared ajada Y no un cuerpo Del que apenas Había salido tu última exhalación Profanó tu cuerpo Y escribió en ti Un mensaje obsceno ¿Qué le dirías Charity A ese maldito Si aún tuvieras esa voz Que te robó Que exprimió tu garganta Como la última gota De un frasco Casi vacío Carajo Estamos frente a la estación De policía en la rueda De prensa Donde las autoridades De Miami Anuncian que fuiste La tercera Charity La tercera víctima Ahora sí Es un serial killer Lo llaman El estrangulador De Tamiami Trail O el estrangulador De Miami Y la nota De tu muerte Aporrea Las primeras planas Cuando se anuncia Que en el cadáver De Charity El asesino Dejó un macabro desafío See if you can catch me Una pesadilla Que narramos Con la esperanza Quizás La estúpida esperanza De que no se repita Con sus colegas Tras una jornada Normal de trabajo Rory Conde Admiraba abiertamente A su propio alter ego El estrangulador De Miami A ver si pueden atraparme El país es muy inteligente Jamás lo van a atrapar Cínico Caminaba por las calles Erguido Orgulloso Con la frente arriba Con la seguridad total De que nadie sabía Que él Era el temido estrangulador Que andaba por las noches Robando vidas A prostitutas Vulnerables a su odio Mirenlo Se cree invencible Y con esa indecencia Continúa su pesca criminal Mientras la alegría Va desapareciendo De la calle 8 Hay quienes pueden refugiarse Y hay quienes no Una noche de rumba cariño Si buscas una horita picante Ya sabe Aquí hay Placer si gusta Hay miedo Pero también hay necesidad Manos que matan cuatro veces Con ansias Que crecen 25 de noviembre Ay, Wanda Crawford Cuéntanos Cuando estuviste a solas Con Rory ¿No sentiste un escalofrío mortal Punzar por toda tu espalda? No se crisparon No se crisparon tus depiladas piernas Cuando Rory, quizá Te aventó contra la pared En lugar de la cama Someterte seguramente fue lo primero que hizo Tapar tu boca con cinta De la dura La que raspa Inmovilizarte Y entonces Rory Conde Torturó a sus indefensas ¿Qué te hizo, Wanda? ¿Iba preparado? ¿O improvisaba con lo que había en ese sucio cuarto de motel? ¿Usó la colilla de un cigarro? ¿Llenó la bañera para sumergirte en ella? Los cordones de las cortinas Tuvieron un uso mucho más abominable Había una plancha en No No podemos ni siquiera imaginarlo Pero tú lo viviste Lo sufriste Hasta que te mató ¡Cinco! Manos que matan cinco veces Enfermas Ya no estremecen Umbrales de la Navidad de 1994 Diciembre 17 Uf, Nicole Tuviste la desgracia de encontrarte con ese cliente Que ocultaba una bestia desbocada Nicole Nunca llegarías a cenar con tu familia A lucir un coqueto sombrero navideño A partir el pavo Porque te partió la garganta, Nicole Y se deshizo de ti También en Tamiami Dicen que quienes sufren una muerte violenta Se quedan atrapadas como ánimas penando Estaban ahí Lázaro, Daphne, Charity y Wanda Para recibirte, Nicole Se abrazaron sus almas arrebatadas Llorando sus trágicos destinos Sus muertes compartidas Deseando gritar ¿Quién era el maldito asesino? El fin de un año Que no traía nada de esperanza A las calles de Miami Donde todavía Rory Conde estaba al acecho Cinco hogares donde no hubo alegría Ni festejos Ni buenos deseos Y no serían los únicos Manos que matan seis veces Ya perdieron la cuenta Pero no el impulso El año de 1995 No llevaba ni dos semanas Cuando caíste tú Ronda El 12 de enero Te envió a la tumba O más bien A la cuneta de esa autopista Que ya era el vertedero De Rory Conde Tamiami Trail recibió seis víctimas En tan solo cuatro meses Ahí tienen su Intervalo frío Pero matarlas Y torturarlas No fue suficiente Abusó sexualmente De sus cadáveres De quienes fueron ustedes Las dejó Necrofilia El horror Con la vil sordidez Emanada de Rory Conde Ni las muertas Pueden descansar en paz Esas manos No iban a detenerse O al menos Eso es lo que Rory Conde Creía El estrangulador De la calle 8 Dejó esa misma calle vacía Las prostitutas Huyeron A otros rumbos Menos peligrosos Menos asesinos Es muy probable Que Rory se sintiera Orgulloso Del miedo Que provocaba Un miedo Que dejó las calles Sin vida Pero a ellas A ellas No las iba a dejar Escapar No importa En qué calle Estuvieran Mi rey Para que andas sudando Solito Mejor aprovechamos El calor Juntico A papachos A dólar Mijo Hasta que nos llegue El amanecer Anímese A la gozadera Turrón Te ves tan triste Mi chulo Si quieres Bailamos el bote Hasta que se nos alegre La vida Ocurrentes No sospechaban Las trabajadoras sexuales De otros rumbos Que un violento Cazador Navegaba entre ellas Que Rory Conde Exploraba nuevos escenarios Para continuar Con sus crímenes Gloria Mestre Fue la elegida En esta ocasión Rory Conde Sintiéndose más confiado En su propio territorio No la llevó A un motel La llevó A su departamento Ahora regresamos Con más Pesadillas criminales Ay, pero que pocos muebles Casi tienes vacío el piso Se acaba de mudar, amigo Cuando Gloria vio el anzuelo Era demasiado tarde ¿Qué hace, idiota? ¡Suélteme! ¡Deje eso! ¿Está usted enfermo? ¿Usted ha oído Del estrangulador De la calle 8, Gloria? Pues fíjese Que soy yo Así que usted Va a colaborar aquí Como yo le diga ¿Está claro? Rory Conde La envolvió Con cinta adhesiva La torturó Ay, Gloria Sabemos que eso No fue un encuentro sexual Consensuado Él te violó Y te estranguló Y te estranguló Convencido de su poder Para quitar vidas Como la tuya Y te dejó tumbada Pues fíjate Qué ironía del destino Tenía que presentarse En la corte Por un cargo de robo A una tienda Un crimen menor Entre otros crímenes Abominables Que ninguna autoridad Sospechaba Una multa pagada Y dejaron ir A Rory Conde Quien así Se sintió Todavía más Invencible Con permiso Para seguir Asesinando Impunemente See if you can catch me Atrápenme si pueden Siete Manos que matan Siete veces Pero lo que nunca Sospechó Es que Ay, Gloria Tu nombre Te hizo honor Gloria Estás Estás viva Abres tus ojos Que hierven Con lágrimas Desesperadas Ojos renacidos Después de confrontar A la muerte Vamos, Gloria Sé fuerte Ya eres fuerte Sobreviviste Al estrangulador De Miami No te desmayes Ahora Puede volver En cualquier momento Y rematarte Si derrotaste A la muerte Puedes librarte De esa mordaza Vamos Come on Ahí Ya casi Un poco más Tú puedes Gloria No dejes a ese Desgraciado Salirse con sus Infamias Alguien Alguien viene Ay, que no sea Rory No, no Por favor Los vecinos Gloria Te oyeron Los vecinos Aún estando amarrada Y amordazada Te salvaste Gloria Y no lo sabes Todavía Pero gracias A ti La pesca Infame De ese asesino Acaba ahora Los policías Entran a la casa De Rory Conde Donde aún Estás con vida Tú, Gloria Te quitan las amarras La mordaza Él fue Ese maldito De la foto Estuvo a punto De matarme Me mató Pero no me dejé Aún con las amarras Colgando Señalas hacia Uno de los pocos Muebles Donde está Una foto De Rory Tanto creía En su invulnerabilidad Que ahí Tiene expuesta Su cara Su detestable Sonrisa Tan seguro Que ni siquiera Se había tomado La molestia De ocultar pistas De resguardar Su propia identidad Ups, Gloria No destrozas La inhumana sonrisa De esa fotografía Porque la policía La recupera Es parte De la evidencia Que en junio De 1995 Pondrán fin A esos meses De terror Obscenidad E incertidumbre El llamado Estrangulador De Miami Es finalmente Capturado Gracias a ti, Gloria A tu fuerza A que eres Una sobreviviente Manos que hasta aquí Llegaron En marzo de 2000 Rory Enrique Conde Es sentenciado A muerte Por el asesinato De Ronda Dunn Confesó ser culpable Del homicidio De las otras mujeres Elisa Daphne Martínez Charity Nava Wanda Crawford Nicole Schneider Y Lázaro Comezaña Recibió Recibió cinco sentencias Consecutivas De por vida Sin posibilidad De libertad Condicional Porque Él las asesinó En su testimonio Confesó Que necesitaba Hacer catarsis Ante la separación De su esposa Catarsis Catarsis ¿Qué culpa Tienen todas Ustedes De la terapia Mortífera Elegida por el Estrangulador De Miami Rory Enrique Conde Espera su ejecución Y pasará a la historia Como el estrangulador De la calle 8 O el estrangulador De Tamiami Trail O el estrangulador De Miami ¿Cuánta variedad Para un miserable Asesino? Gloria Mestre Es la única Que sobrevivió Así salvó A otras mujeres Que nunca tuvieron El horror De encontrarse Con Rory Conde ¿Y ustedes? Lázaro Elisa Charity Wanda Nicole Y Ronda ¿Cómo pasarán A la historia? ¿Quién pensarán Ustedes Sin ligarlas Irremediablemente Con la muerte Como las seis Víctimas Del estrangulador De Tamiami? Su memoria está amarrada A la de su asesino Por la eternidad Como el pez Atorado En el anzuelo Del cazador El pescador De mujeres Sus nombres Ya no les pertenecen Hasta eso Les arrebató El asesino Reduciéndolas A ser víctimas Y esa Debe ser Una de las peores Pesadillas criminales Síguenos Estamos elaborando Casos como este Semana a semana Si te gustó Este episodio No dudes En compartirlo Seguirnos Y darnos like Pesadillas criminales Soñemos juntos Una producción De Pitaya Entertainment Guión y contenido Itziapintado Guionistas invitados Diego Castillo Y Gabriela Pérez Lau Producción Santiago León Y la narración De su servidora Yareli Arizmendi